Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos a este nuevo apartado. Nos acompaña de nuevo el grandísimo Josep Lluret. Hola de nuevo. Gracias, Víctor. Es un placer, ¿eh? El placer es mío, ya lo sabes. Es un placer. Al final, bueno, hoy queríamos hablar en profundidad del Italo Disco y hablar con uno de los locutores de radio que apostó fielmente por este estilo en nuestro país y que, bueno, queríamos hablar, tener una conversación entre amigos que al final, bueno, seguramente tenéis vosotros con vuestros compañeros si es que os gusta este estilo y nada, a ver qué conclusiones sacamos al final de todo esto. Yo te quería preguntar, a ver, tengo aquí algunas pequeñas anotaciones. Han pasado 35 años desde el nacimiento oficial de Italo Disco. Más o menos. ¿Cómo es que día de hoy todavía haya productores que produzcan este estilo, se siga vendiendo, haya productores más jóvenes incluso que tú y yo haciendo este estilo de música, comprando los discos? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo un poco entraré en el tema del friquismo y en el tema de que hay gente que les gusta el tema. Víctor, el Italo... Yo tuve la suerte ya de vivir esa época muy intensa. Y fue una época musical, no solo en el Italo, sino también en otros estilos. Los 80 en sí fueron mágicos en muchas cosas. Y en el tema musical el Italo marcó mucho. Fue el estilo que, bueno, se impuso. Pero cuando llegó la primera producción Italo, ¿tú ya sabías esto es espagueti? No, no, no. ¿Se ponían etiquetas como hay ahora? No, 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 no. Sí que es verdad que cuando ya hacía 3, 4, 5 años que el tema iba funcionando, se hablaba del espagueti. Esto es espagueti, ¿no? Pero en principio no. Pero no, no, no. Era Italo, ¿eh? Yo... Italo disco. Italo disco yo presentaba una canción y bueno, era Italo disco. Porque igual hay mucha gente que cuando oyen Italo disco, lo primero que les viene a la cabeza es una cosa italiana, y disco, o a lo mejor cantado en italiano, que no tiene por qué. No, bueno, bueno, era Italo disco, pero aquí en Cataluña, aquí en España, aquí se hicieron producciones muy buenas, ¿eh? Relacionadas con Italo disco, que era, bueno, no sé si era el Saba del Son y todo esto. Que también hablaremos un poco de eso. Claro. Pero que era un estilo que, bueno, se impregnó en la época y en la década. Y yo que considero, pues que hay gente que les gusta. Sí. Que como tú, que también eres un gran amante de los 80, y que también eres un gran productor de música de los 80, pues hay gente que también tiene sus, bueno, sus pasiones, y que hay gente que no quiere que la cosa quede en el olvido. Bueno, y pienso que está muy bien, porque hay gente que les gusta. Pero, por ejemplo, como hemos hablado en otros vídeos, de que, por ejemplo, hay la música de temporada. Sí. Que es música que no trascenden en el tiempo. No, pero esto no es temporada. ¿Qué tiene el Italo disco que a día de hoy permanezca? Y hay gente que diga... Bueno, era un estilo que tenía su armonía, tenía una base muy melódica. Es verdad, Víctor, tenía una base muy melódica. Era una música especial. ¿Había melancolía? Había mucha melancolía con las canciones. Piensa que la persona vive el recuerdo, ya te lo he dicho yo. Hay muchas personas que viven del recuerdo, yo soy una de ellas. Y la verdad es que cuando escuchas una canción de los 80, pues te transportas en aquella época que fue tan mágica, y no quieres que quede en el olvido. ¿Y qué pasa? Yo no soy productor. No, pero ¿qué ocurre? Yo no he vivido los 80, y siento esa misma pasión. Y hay gente más joven que yo... Bueno, pero eso es uno entre un millón, Víctor. No, tanto. ¿No? No, al menos en México. Sí, no, no, en México sí, no. Hay gente joven que les gusta el tema, ¿eh? Pero claro, encontrar a una persona que les guste el tema, que sea productor, que además lo haga bien, es uno entre un millón, ¿eh? O sea, no, 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 no. Que hay gente que les gusta. Estoy de acuerdo contigo, Víctor. Claro que hay gente que les gusta. Y gente que no nació en la época. Sí. Que eso es lo más curioso, ¿no? Sí. Que es lo que tú me quieres resaltar, ¿no? Sí. Pero es que el Italo es especial. El Italo es especial. Seguramente, esta gente que les gusta el Italo, sus padres bailaban el Italo. Y a veces piensas, ostras, ya, por el mismo padre decir, mira, mi hijo, es que les gusta el Italo. Sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una niña muy jovencita. Sí. Que le encanta Squash Gun. Sí. Squash Gun es Sabade el Son. Es correcto. ¿Eh? Le encanta el Moving Your Hips. I want an illusion de Squash Gun. They dream. They dream. In the night. In the night. Irene César, ¿no? Exactamente. O sea, y es una niña que, bueno, que es muy jovencita. Sí. Y yo le pido, pero, ¿qué te gusta de la canción? Digo, es que me gusta porque tiene, no sé, no sabe explicarme lo que tiene, pero tiene algo que le gusta. Sí. Y le gusta lo mismo que nos gustaba a nosotros. Esa armonía, ese estilo, ese sentimiento. El Italo tenía un sentimiento especial. Sí. Tú escuchabas una canción de... Había pasión. Tenía una pasión. Tú escuchabas el Happy Children. Sí. O escuchabas el Savage Don't Cry Tonight, que para mí es una de las grandes canciones del Italo. Sí. El Only You. Es que hay muchas. Sí. Lo bueno del Italo es que hay muchas canciones buenísimas. Sí. Y todas tienen algo. Tienen un sentimiento, tienen una cosa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer, yo cada día, si, día no, escucho y tal. Sí. Escuché una canción de Mirage, el No War, No Más Guerra. Sí, sí, sí. Sí, cuál es, sí. Además, está muy bien grabado y suena espectacular. Y aquella canción, oye, es que hasta mi hija me dijo, oye, papá, yo os da hora. No, no, esto no os da hora. Sí. Esto es de hace años, es de mi época. Claro. Es que además estamos moviendo un retroceso en cuanto a producciones actuales. Claro, claro. Que están usando muchos sonidos de aquella época. Además, las personas de hoy día están machacadas por muchos sonidos. Sí. Y aquello es un sonido limpio, un sonido agradable, no molesta. Sí. Te puede gustar más o menos. Mi mujer me dice, esto es música rancia. Ella le gusta, ¿eh? Ella le gusta. Pero ella me dice, es que esto es música rancia. Sí. Y en el fondo ella sabe que tiene una calidad. Claro, tiene una calidad porque ella además entiende mucho. Ella es una persona muy funkitosa. Sí. Le gusta mucho el funky. Sí. Sabe reconocer lo bueno y sabe. Lo que pasa es que, claro, yo estoy siempre con lo mismo. Claro. Yo también entiendo que puedo decir, es que siempre... ¿Sabes qué es lo que nos ocurre? Que a lo mejor pecamos de eso. A lo mejor no. Que tú y yo, como ya conocemos las canciones populares, indagamos en las que no trascendieron tanto. Correcto. Y esas son las que... Las que no suelen gustar. Pero ahora, yo quiero entrar en un tema que, por ejemplo, a ver, si hablamos de self-control, de RAF. De RAF. O hablamos del Call Me. Que, por cierto, esa canción la versionó Laura Branigan. Porque, claro, es que a veces dicen, es que Laura Branigan hizo el self-control. No, a ver, perdona. Bueno, o Soraya, que versionó... O Soraya. Es que, a ver... Ya me fue número uno en 2006 o 2007 en España. Sí, pero claro, tú cuando ves esas cosas piensas, a ver, por el amor de Dios, bajemos un poco de ese mundo que no sé qué mundo es, ¿no? Sí. Si esto ya fue un éxito. Claro. Que ya está bien que Soraya, con todos los respetos, ¿eh? Sí, no, no. Con todos los amantes de Soraya. Que ya está bien que versionen, que ya está muy bien. Pero es que esa canción fue un éxito de una persona que se llamaba Tal, y que fue un crack, y que es un crack, y que... Es que es así. Sí. Y ahora se hace popular porque, por un programa televisivo, nace una artista, que yo reconozco sus virtudes, que tiene muchas, y a partir de ahí, oye, que lo encuentro perfecto que versionen. Pero es que esa canción ya fue un éxito. Correcto. Porque, por ejemplo, también se hablaríamos de Sabrina, el Boys Boys, el Call Me de... Spagna, por ejemplo. Easy Lady, Easy Lady. O Easy Lady. Spagna tuvo el Easy Lady. Por ejemplo, estas son canciones que sí que fueron número uno en radios, y la gente recuerda este estilo por estas canciones. Y la pregunta que te quiero formular es, que es que estas canciones han sido éxitos porque tuvieron una promoción brutal en su momento, o... Bueno, promoción brutal es lo que te llegaba, es que en aquel momento las discográficas hacían el típico single que te lo grababan de una cara, Víctor, y te llegaba el single, y bueno, llegó el Easy Lady, o llegó el Call Me, y tú lo programaste, y esa canción pues caló, caló. Pero no porque las discográficas dijeran, es que es lo que había. O sea, te llegaba la canción y tú pues lo radiabas, lo programabas, y mira, llegó el Italian Boys, el Forever Lovers triunfó, llegó, yo qué sé... ¿Hay alguna canción que tú consideras que haya funcionado muchísimo en aquel momento y que nadie la recuerde hoy en día? ¿Algún grupo en concreto? ¿Algún artista? Hombre, seguramente muchísimos, pero ahora mismo tengo la cabeza que... Para alguien que diga, ostras, ¿cómo es imposible que hoy en día nadie se acuerde de él? Pues seguramente hay muchos, seguramente hay muchos, pero... Hombre, y hay radios y canales de... bueno, en Spotify hay mucha música de los 80, pones en músicas 80 y salen ahí pues Black o muchas bandas de la época, Spandau Ballet y mucha gente, ¿no? Yo creo que ninguna canción queda en el olvido. Yo creo que no hay ninguna canción que quede en el olvido y además hay producciones... Decirte una canción que fue un éxito y que ahora mismo... pues no sabría decirte, Víctor. Seguramente hay muchas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahora mismo no sabría decirte porque para mí son muy presentes. Sí, Hipnotic Tango para ti, ¿qué representa, por ejemplo? Una maravilla. ¿Está infravalorado? Una maravilla. Aparte se versionó Master Blaster, ¿se llamaban? Master Blaster y luego los propios Bananarama. Correcto, hicieron una versión del Hipnotic Tango. Mira, Hipnotic Tango es del año 83-84. 83, sí, creo que llegó un año más tarde. Escúchame, escúchame. Hipnotic Tango yo la escuché en una radio que no era de aquí, porque escuchar radio era apoteósico, porque escuchabas radios que, ya te digo, tienes que poner cables por todos lados para poderlas escuchar, porque la suerte es que estaba muy limpia y podías llegar a escuchar emisoras que te venían de la ciudad, ¿no? Sí. Y escuché Hipnotic Tango. Digo, ostras, esta canción. Digo, ¿será posible? Me impactó, me impactó. Yo era muy jovencito. Sí. Me impactó. Y mi madre, pobrecita, le decía, mamá, que me quiero comprar un disco. Te imagínate, ¿eh? Sí. Estamos hablando de épocas que... Ahora se habla de crisis, ¿eh? Sí. Ahora se habla de crisis porque, claro, como si no te podemos tener un Audi o un Mercedes en la puerta de casa, o no podemos irnos de vacaciones al año... Ya no puedes ser feliz. Y ya no eres feliz. Sí. Ya no... Ya estamos en crisis. Sí. Yo estoy hablando de una época que mi madre y mi padre trabajaban en sus respectivos puestos de trabajo en fábricas y tenían un sueldo y tenían de mantener a dos hijos. Y yo me acuerdo que le decía, mamá, dame 125 pesetas que me quiero comprar un disco. Pero, hijo mío, ¿cómo te voy a dar 125 pesetas si yo con eso pago el pan de toda la semana? Sí. Es que me quiero comprar un disco. Y es verídica. La historia es verídica, ¿eh, Víctor? Me quiero comprar un disco, me quiero comprar un disco. Es que me quiero comprar un disco que me gusta mucho. Sí. Y la mujer, pues me dio las 125 pesetas que costaba el single. El single, no era el maxi single. No, no, no. El maxi single costaba 425 pesetas. Sí. En el año 83. Y cogí y me fui a comprar el hipnotic tango en single. Porque, claro, yo no tenía las 425 pesetas para comprármelo en maxi single. Sí, porque, de hecho… Que, por cierto, el maxi single es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno porque tiene… Ahora tengo el maxi single. Sí. Tengo el maxi single, ¿no? Y me compré el single, llegué a casa, Víctor, y es como aquel que le regalan un Mercedes. Sí. Es que era impresionante escuchar aquella canción, aquel sentimiento, aquel feeling que tenía aquella canción y que tiene aún. Sí. Y ahora con los años, pues mira, las cosas, claro, he podido conseguir el, y hace años que lo tengo, el maxi single del hipnotic tango. Y el hipnotic tango… Además, en aquella época, Víctor, déjame que te… Sí, sí, por supuesto. Que te explique una anécdota. Estás en tu casa. Yo estaba en una radio, después se montó otra radio y me fui a la otra radio, y esa radio tenía la suerte de tener toda la música en maxi single, ¿no? Por lo que fuera. Y allí me pegué un chón y una… Bueno, me harté de poner el hipnotic tango, que además cuando acababa la canción… O sea, cuando el single acababa, acababa en un fundido, pues el maxi seguía… Sí, se iba bajando el volumen. Exactamente. El maxi seguía, 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 entraba ahí en unos dañones, en una zona instrumental de muchos sentimientos. Era impresionante. En aquella época conocí a Mike Cannon, a The Boss is in the Dark, una cantidad de música en maxi single que yo allí me volvía loco. Me volvía loco, es verdad, ¿eh? Sí. Y tengo ese gran recuerdo, y el hipnotic tango, escucha, eso fue sublime. De hecho, una de las cosas que me han contado… Después hicieron el… perdón, después hicieron el Candlelight, y ahí, bueno, tampoco es que fuera… Es que creo que los productores no eran los mismos. No eran los mismos. No, es que además lo más curioso… No tenía nada que ver, no tenía nada que ver, Víctor. Y además que alguien me corrija, creo que el creador de hipnotic tango solo hizo esa canción. Es como alguien que hace una canción tan buena, solo hace una canción y desaparece un tal Tyx, o algo así. Sí, sí. Además es curioso porque si entras en el YouTube y ves los vídeos de los italos… Sí, nadie es el cantante real. Exactamente. No, no, no. Y ves según qué vídeos… Bueno, piensas, madre mía. Prefiero no verlos. Prefiero no verlos, ¿no? Porque parece que te destruye un poco el mito, ¿no? Sí. Y dices, madre mía, ¿no? Pero no, la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Porque es lo que se hacía en aquella época. Oye, mira, mira. Te voy a explicar una anécdota del Wishkey con el Orient Express. Sí. Eso es un temazo. Sí. Lo es. Después hicieron el Last Summer. El Last Summer. Eso es un temazo, Víctor. De hecho, Wishkey acaba de sacar un tema nuevo. ¿Sí? Sí, en Holanda con el sello I-20 Records. Ya te lo mostraré. Pues eso es impresionante. Oye, yo a veces… Eso que hablas de México, que hay una pasión por el High Energy. Hay grandes Djokies en México y que mezclan… Es impresionante cómo mezcla esta gente. Versiones originales. Hay Djokies que hay vídeos en el YouTube. Sí. Que es impresionante cómo mezclan. Y cómo lo hacen, ¿eh? Hay auténtica pasión por el Spaghetti y por el High Energy. Y lo que te decía, que el Orient Express a mí también fue una canción que… Bueno, inversión maxi-single. Bueno, una vez me comentabas también el tema de Rofo. El Flashlight. El Flashlight on the Disco Night. También tengo el You Be Got the Moving On. Sí, también. Lo tengo también en Maxi. Que ese me lo compré yo en el corte inglés. Y que también tuve de hacer maravillas para podérmelo comprar. Una de las cosas que comentaba o he escuchado es que una de las razones también de peso por las que nació el Italo Disco es porque era un género originalmente americano, Patrick Cowley, Bobby Orlando y música funky. Y como era tan caro exportar esos discos, se empezó a hacer aquí un poco el producto europeo. ¿Qué costaba importar un disco, por ejemplo, de Italia o un disco americano tipo Patrick Cowley? Para que la gente se pueda hacer una idea. Pues vas a quedar… Te lo puedo demostrar y se lo podemos demostrar quizás en algún vídeo a nuestra gente, a nuestro público, ¿no? Sí. Piensa, piensa… Yo hablo de la época de los 80 cuando una persona en una fábrica… Sí. En una fábrica… Sí. Ganaba la semana… Hablo en pesetas, ¿eh? 100 pesetas. 11.000 pesetas a la semana quizás se ganaban. Serían unos 70 euros. Unos 70 euros a la semana se ganaban, ¿eh? Sí, 70 euros, 60 dólares. Cobrar, sí, exactamente. Cobrar 40.000 pesetas, 50.000 pesetas en aquella época, que son 300 euros, 300 dólares ahora, era un sueldazo. Sí. Pues os voy a decir que discotecas de la época… Sí. Habían pagado hasta 6.000 pesetas de un disco. ¿De un disco? De un disco. Discos. Yo tengo discos… Con la etiqueta del precio. Con la etiqueta del precio que salen 3.500, 3.000 pesetas, 4.000… Y yo pienso, pero madre mía… ¿Quién podía pagar eso? ¿Quién podía pagar…? Pues se pagaban… Imaginaos las discotecas, lo que llegaban a mover en aquel momento para gastarse 6.000 pesetas, que seguramente se gastaban más en una semana, más discos, claro. Sí, sí, sí. Claro. Auténticas fortunas en discos que llegaban de importación. Pero es que aquella canción a lo mejor tardaban 6 meses en llegar aquí, Víctor. Y se gastaban ese dinero para lo que te explicaba en anteriores vídeos, ¿no? Sí. Para aportar, para avanzar en algo que ahora, pues, bueno, ha quedado totalmente descatalogado, porque ahora va a salir una canción y al cabo de horas la tienes en la… La que todo el mundo. Es que es así. Sí, sí. Se pagaban auténticas… Barbaridades. Barbaridades, Víctor. Y yo eso lo había vivido. Y yo pensaba, pero madre mía. Es más, yo ya comencé a cobrar, me parece que, 5.000 pesetas a la semana, que yo tenía 15 años. Y… o 14-15 años tendría. Sí. Me pagaban 5.000 pesetas a la semana. Y yo a veces veía que, bueno, que estaba bien, que eran 20.000 pesetas al mes, ¿eh? Y hacía radio. Sí. Hacía cuatro horitas de radio al día. Sí. Que estaba muy bien comparado con la persona que iba a la fábrica, ¿no? Y una cosa que te gustaba. Yo cuando veía que un disco costaba 5.000 y 6.000 pesetas, pensaba, pero madre mía. Pero si con lo que van a un disco me pagan a mí. Sí. Básicamente… No, no, no. Era impresionante. Discos americanos, discos italianos también, ¿eh? Sí, también eran… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los italianos rondaban siempre las 2.500, 3.000 pesetas. La mitad de lo que podía costar un disco americano. Correctamente, sí. El género americano, no sé si por el tema de la importación y por el tema de los impuestos que tenían. ¿Crees que había especulación por el tema que me has hablado de los maleteros? ¿No tenía por qué? No, no. Estos discos que te hablo yo no eran maleteros, ¿eh? Ya eran tiendas… Oficiales. Oficiales. Que bajabas a Barcelona en tren y… Y la verdad es que… Que bueno, que eran ya gente que… Sí. Sí. O sea, no… Eran tiendas, eran tiendas. Y ibas tú a la tienda… Mira, te iba a explicar un caso, Blanco y Negro. Te ibas a ir a Blanco y Negro, tenías un apartado de importación y comprabas y… De hecho, Blanco y Negro era una tienda antes de ser discográfica. Era una tienda, era una tienda y tanto. Sí, sí. Y tanto. Bueno, si ya sigue teniendo tienda. De hecho, online ahora, pero… Y tanto. Yo iba al carré, no sé si era el carré migo de Barcelona. No. No, no me acuerdo. Carré… Calvet, no Calvet. No me acuerdo ahora. Ostras. ¿La cuna? No me acuerdo. No me acuerdo. Ostras. Ahora no me acuerdo de la calle, pero yo bajaba allí en tren. Íbamos en tren. Y salías, ibas allí, comprabas, pagabas y te subías la importación. Y es como si llevaras allí una reliquia. Y ahora tú, bueno, imagínate en ese preciso momento, ¿no? Tienes tus novedades jugosas que no las conoce nadie de importación. ¿Tú cuándo ibas a poner los discos? ¿La gente te venía a decir, ponme el éxito del momento o querían escuchar las novedades del momento? No, yo, o sea, allí nos encontraba muchas veces que ponías la canción y te decían, ostras, ¿esto qué es? Y te subían y te preguntaban, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Porque yo… Me lo puedes apuntar en un papel. Teníamos el típico blog, ¿no? Sí, un sticker. Exactamente, pero de la época. Sí. Que no dejaba de ser nada más que una libretita que ibas cortando papelitos y los ibas dando, ¿no? Mira, es esta canción y tal, y se lo dabas a él o a ella, y te venía la otra semana y te decía, es que no lo encuentro en ningún lado. Claro, ellos iban a las tiendas habituales de música, de la zona, y claro, pues había el éxito anterior, pero no encontraban ese. Y tú les decías, no, claro, es que este disco ha venido de Estados Unidos, le explicabas un poco el tema, y no le decías lo que habías pagado, pero claro, decían, no, es que esto es importación, esto tardará un poquito a llegar, y gente que decía, mira, puedes grabar en una cinta porque me gusta mucho, y lo hacías, lo hacías. Es que en aquella época todo era más limpio, todo era más transparente, y bueno, tampoco, ¿eh? Es como ahora de agrarme un CD, ¿no? Sí, no, es que te lo preguntaba porque yo me he encontrado, bueno, pinchando la época, bueno, la década de los 2000, a mí me costaba mucho introducir novedades, aunque fuesen muy buenas, y luego fuesen éxitos. La gente te venía a decir, ponme lo que está sonando en la radio, o sea, como si la gente estuviese muy condicionada por lo que estaba sonando por los medios de... Hombre, no, no, es que es lo que condiciona. ¿Pero en aquella época funcionaba así? También funcionaba así, sí, 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 sí. La radio también ayudaba mucho, ayudaba mucho. Si en aquel momento en la radio lo que sonaba era, yo qué sé, una canción de Sirve Pozzoli, pues en la discoteca sonaba Sirve Pozzoli. Y tantos que había, por charada, es que me acuerdo de tantos, Brian and Duden, es que hay tantos para recordar, y todos venían y ponme aquella canción y tal, ponme la otra, ponme esta, ponme aquella, y la verdad es que funcionaba muy bien. Y la importación era eso, ¿eh? Y eso, ¿qué canción es esta? ¿Qué canción es esta? Bueno, no las encontraban, después tú se las grababas en una cinta, o al cabo de meses, mira, ya lo he encontrado, pero ya veías que era un sello español. Vale, y ahí ya había llegado... Ya había llegado, exactamente, exactamente. Que de hecho era más económico también. Hombre, claro, ya valían las 425 pesetas que valía al máximo. Porque de hecho, bueno, y también compré discos de importación, de los pocos ya últimos maleteros que había en la época, y me decía, espérate, porque te va a salir a 6 euros el nacional, y el de importación te va a costar 20. Correcto, es que era eso. Y muchos, los tengo nacionales por eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a veces nosotros nos encontrábamos que íbamos allí, hombre, esperaros la de aquí dos semanas, porque lo vamos a sacar en Dallal, nos va a llegar, nos va a poder... Y no se esperaba, Víctor. No se esperaba. Se pagaba más del doble para tener el disco esa semana, para avanzarte, y crear esa diferencia que otras locales, otras discotecas, no hacían. Vale, te entiendo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y a lo mejor en la otra discoteca, pues esa canción sonaba a las 2-3 semanas. No estaba. Vale. No estaba. Y eso en aquella época se seguía. Sí. Porque no había nada más. Víctor, no había nada más. Tú sabías que si ibas a una discoteca tal, allí, escuchabas lo último. Sí. Y si ibas a la discoteca tal, pues lo escucharías, pero quizá más adelante. La gente no era tonta. La gente no era tonta. Y no es tonta la gente. La gente sabía dónde ir. Sí. Y la gente condicionaba mucho el tema musical. Claro que condicionaba. Pero a ver, el ambiente también condicionaba. Sí. O sea, no por el hecho de comprarte un maxi o poner la última importación, tenías el local a reventar. Sí. O sea, el tema de la discoteca eran muchos factores sumados. Sí, claro, claro. O sea, no por tener lo último la discoteca iba a funcionar. Pero siempre era un plus. No, era un plus. Era un plus. Sí. Claro, era un plus. Tener lo último, tener aquellas pantallas de vídeo que había con unos proyectores que pesaban una tonelada. Sí. Y poner cintas repetitivas de accidentes y de coches y, bueno, de lo que se hacía en la época. Sí. Lo que había, lo que había en la época. Para llamar la atención. Exactamente. Bueno, yo ahora te quería preguntar, por ejemplo, mire, yo he tenido la oportunidad, creo que, bueno, ya lo sabes, he hecho alguna colaboración con Tom Hooker. Muy grande, Tom Hooker. Tom Hooker, que es uno de los grandes abanderados del estilo, el que realmente ponía la voz a Jim Harrow. Sí, y hacía a Jim Harrow. Bueno, ya no es ningún secreto, él mismo lo reveló. Sí, sí. Las producciones las hacía Mickey Quiregato. Sí, sí. Que también está detrás de Joe Yellow y muchos otros. Correcto, correcto. De muchos, de muchos. Escribió un post del propio Mickey en Facebook denunciando que él mismo había ido a grandes discográficas. Ya estamos hablando de Majors, de Universal, de Warner, ofreciendo su producto y diciendo, mira, es que estoy haciendo estas producciones y están siendo número uno en las listas de éxitos y de ventas. Y los propios jefes grandes, de esas grandes multinacionales, no querían apostar por el Italo Disco. Entonces, mucha gente no entiende por qué es un género por el que no se ha profundizado, por ejemplo, como el rock, que se ha profundizado al máximo, o como el house. No, pero quizá, de hecho, también es así, Víctor, hay que reconocerlo. También fue una cosa pasajera en aquel momento, ¿no? Fue un boom que hubo y fue un poco pasajero. Bueno, también hay que decirlo, las marcas que apostaban por el Italo en aquel momento, ya sabemos todas cuáles eran. Sellos independientes. Sellos independientes, pequeñitos, que apostaban y que, ojo, tenían su mercado. Sí, 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 y lo siguen teniendo. Y lo siguen teniendo. Y muchas, por situaciones, bueno, en fin, se han ido al carajo y otras han sabido gestionar el futuro y aún están en activo. Pero eran sellos independientes. Y lo mismo, cuando se hacían producciones afuera, era igual, ¿eh? O sea, el disco que te costaba 4.000 pesetas era un sello independiente de no sé qué país, que te lo reenviaba, te lo grababa y te lo enviaba. Sí. Pero no eran ni las grandes corporaciones que todos conocemos, ¿eh? Es que es lo más curioso. Muy poquitas. Mira, por ejemplo, ¿el Ryan París era CBS? CBS, sí. Mira, ahí tienes una. CBS, el de Happy Children, creo que también. Happy Children era... Pero aquí nos llegaba por un sello que se llamaba Hispavos. Pero eso, exactamente, eso fueron las primeras que comenzaron a llegar. Vale. Fíjate en eso, Víctor. Fueron las primeras. No, no, perdona, pero déjame conocer. El Ryan París creo que era de Disco Magic. Era Disco Magic. Disco Magic, era un sello independiente. Sí. Luego, no sé si lo compró los derechos CBS. CBS España, supongo, y lo sacó aquí en España por CBS. Sí, igual que antes comentabas, el Emnotic Tango es de un sello independiente, súper raro y limitado. Creo que se llama Progress Records. Correcto. Y aquí nos llegó por CBS o... Poligram, me parece. Poligram, correcto. Es verdad, Poligram. Lo digo de cabeza, ¿eh? Sí, 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 creo que es Poligram. Poligram o Polidor o... Ahora no me acuerdo. A ver, me parece que fue... Que alguien nos corrija porque estamos hablando sin... No, claro, hablamos de memoria, ¿eh? Ya tenemos memoria para esto. Sí. Pero yo creo que era Poligram. Sí. Y ya llegaba cosita, ¿eh? Sí. Pero no mucha. No mucha. Después aquí en Cataluña tuvimos la gran suerte que habían dos, tres marcas. Sí. Que apostaron muchísimo por el tema Italo y en el sector. Sí. Y la verdad es que les funcionó muy bien. Sí. Pero es que lo curioso es que, como te comentaba esto, que las mayores no querían apostar por ese estilo. Pero cuando estos sellos independientes cerraban o morían, estas grandes corporaciones compraban su catálogo y luego lo usaban para hacer sus recopilatorios de éxitos de los 80 por algo que ellos no apostaron en su momento. Claro, porque todo, al final, Víctor, todo llega, todo no deja de ser un, bueno, en fin, un tema económico. Sí. Ya está. O sea, se dieron cuenta que con las épocas aquello funcionó. Sí. Y que hay un sector que aún apuesta por eso y que hay un número de seguidores que siguen por eso. Sí. Y son gente que tienen poder y dinero. Después, claro, si la marca se va a freír espárragos, pues llegan ahí, lo compran y lo compran. Pero claro, lo curioso es eso. No querían apostar por ese proyecto. Ahora lo tienen. Ahora por cuatro chavos lo tienen todo. Hago mis recopilatorios y mira si hago algo bien y si no tan bien, por lo que me ha costado. Sí. Claro, es que era muy diferente. Es muy diferente. Y tienen, bueno, tienen todos los derechos de las canciones, de todas, se lo quedan todo. Hacen sus recopilatorios de una cosa que hace no sé cuánto tiempo fue éxito y ahora lo tienen. Pues mira, si lo tienen bien y si no tan bien. Yo pienso que, bueno, que es así, Víctor. O sea, en aquella época hubo muchas independientes que apostaron por el sector, que muchas ya no existen y que los derechos se los han quedado las grandes, las que quedan siempre. Porque luego hay otro tema que yo quiero que me hables con total sinceridad, tu opinión, como siempre haces, pero con más contundencia. Y es el tema de que las radios grandes que apostaban por la música de en España, al menos, están bloqueando el paso a los sellos independientes que apuestan por la música de Italo, la música de Enns, la música de Enns convencional, que es la que nos ocupa. Las están vetando porque están compradas por los sellos grandes. Entonces, ¿cómo puede tener la misma representación, por ejemplo, como tenían los 80 o los 90, los recopilatorios de Enns? Eran los más vendidos en España, siempre. ¿Cómo lo hacen hoy en día? ¿Cómo pueden solventar eso? Tú mismo has dado la respuesta, Víctor. Es un tema económico. Es un tema económico. O sea, aquí no se trata de Universal, ni CBS, ni Poligrán, ni Polidón, ni Virgin, ni... Pero sigue, sigue CBS. No sé si sigue. Yo ahora lo digo así de cabeza, pero no sé si... Yo tampoco, pero es otro problema. No lo sé. Ya hagas por decir, porque como estamos en el recuerdo, ahora me ha venido a la cabeza. Si esas independientes de que tú me hablas y que hacen eso, pagarán, tú tranquilo que ahí estarían. Pero, ¿tú crees que los recursos igual, bueno, o les ponen unas tarifas...? Es un tema de dinero. ¿Sí? Sí, hombre. No tengas ninguna duda. Es un tema única y exclusivamente, como todo en esta vida y en este mundo, se mueve por dinero. Sí. Bueno, pero... Dijémoslo claro. Sí, pero yo, bueno... No es un tema de sentimientos. O sea, tú vas a hacer el mejor tema del mundo. Sí. Vas a ser un crack. Este hombre es un crack, pero chico no paga. Y como no paga, no sales. Sí, pero yo te voy a explicar una vivencia propia. Esto no voy a decir nombres para no perjudicar nunca. Es que, bueno, esto es simplemente para informar, al menos de las vivencias propias. Yo he estado delante de un director de una radio y me ha dicho, tengo una presión enorme para poner esta canción. Dice, pero no me da la gana ponerla. Aunque le paguen. Entonces eso, dices, ostras, ya no es solamente una cosa económica. Bueno, eso son puntos de chulería. De chulería. Sí, son puntos de chulería. Eso es una excusa barata. Y no estoy hablando de una canción mía, ¿eh? Escúchame, escúchame. No, 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 escúchame. Yo puedo tener... A ver, yo soy una persona muy humana y no tengo problemas con nadie, ¿no? Sí, no, no, no hay que esconderse. Es tal como hay que ser. Sí. Pero, oye, si una cosa es buena, no porque me dé la gana... Oye, a mí, lo he dicho antes, yo de la música esta que cara triunfa, reggaetón y todo esto que cara triunfa en verano, a mí no me gusta. ¿Y de aquí a 30 años va a recordar alguien esas cosas? No, seguramente no. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero eso no quiere decir que a la gente le guste. Claro. Yo no puedo obviar que hay gente que le guste eso. Y como yo quiero que la radio tenga su audiencia, su público, y que tenga una variedad, pues yo apuesto también por eso. Aunque a mí no me guste. Claro. Pero hay gente que le gusta. Y si tu canción le gusta a mucha gente, pues evidentemente lo pondrá. Y si hizo eso, pues lo hizo por un punto de chulería. O para quitarse el muerto de encima de decir tú ya no vengas más y punto. No me vengas a tocar más las narices con tu tema o con tu... Además, no sé quién sería ese personaje, pero ya te aseguro. Sí, no, lo conocemos, pero... Bueno, te aseguro que no tiene más visión que este palmo que tiene la nariz, ¿no? Porque claro, a ver, además, teniendo en cuenta, cosas que deben salir por ese medio, que seguramente no le llegan ni a la suela del zapato, ¿no? Pero entrando en comparación, y no quiero echar flores a nadie, ¿no? Yo vengo aquí a hablar, a explicar las verdades, las verdades que se pueden explicar. Sí. Bueno, y las explico y punto. Y al que le guste bien, al que no, pues no... Yo soy muy claro. Es que luego, ¿sabes qué ocurre? Si te hizo eso, fue un punto de chulería. Sí, pero además, se lo dije... Me lo explicó él. Yo no le pregunté. Me habló. Mira, este socio me está atosigando todo el día por lo mismo. Era mentira, era mentira, era mentira ya que la discográfica le dijera que esa canción es muy buena, y era mentira todo. Sí. Punto. No, no, bueno. No había un interés global, o sea, la discográfica simplemente no quiso pagar lo que seguramente les pedían, y te dio esa excusa, como se pueden dar otras, ¿no? Pero bueno, cada uno es como es, y esto es un boomerang, ¿eh? Víctor, no. Sí, hombre, la vida es un boomerang. Tú no puedes ir lanzando boomeranes, porque a ti te lanza un boomerang. Boom, boomerang aquí, boomerang allí. Y al final boomerang vuelve y mejor te corta el cuello. Y es peligroso ir lanzando boomerang a la vida, porque nunca sabes de dónde tienes de ir a... A pedir una mano. Exactamente, a pedir una mano, ¿no? Sí. Y no puedes ir sembrando por ahí chulerías, ni según qué comentarios, porque la vida no es así. La vida es un círculo que va girando, la vida va girando, ¿no? Y en ese círculo, pues tú aquí te puedes equivocar, pero cuando llegues aquí te la van a clavar. Claro. Después tú no puedes ir... Bueno, de hecho, hablando de eso, ahora, yo no sé si ocurría antes, pero tanto en televisión como en radios, hacen sus propios respos que dicen, somos líderes, somos los número uno. ¿Es necesario hacer eso? Bueno, eso es marketing, eso es marketing puro y duro, y la gente es muy ignorante, con todo el respeto, la gente somos muy ignorantes, y somos líderes, y los más escuchados, y somos los más vistos, y somos... Eso es como diciendo que... Ojo, 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 que hay unos estudios de medios que, bueno, que yo los respeto, los puedo compartir o no, pero yo los respeto. Y que si dicen que una radio o una televisión es vista, pues es vista. Y yo lo respeto, porque yo creo en esos sistemas de... Pero lo que hablábamos antes en otro vídeo, ¿es necesario ostentar de esa forma tan deliberante? Ya no es un tema de ostentar, es un tema ya de dar a conocer de que eres el más escuchado, el más visto, el más... yo qué sé... Y es un tema para llamar la publicidad, Víctor. Ok, un tema publicitario. Claro, es un tema económico. Yo no puedo decir que mi radio es la más escuchada, ni la más... porque no lo es. Es una radio que es lo que es. Pero tiene identidad. Tiene identidad, tiene sus productos, tiene su... pero claro, yo soy una más de las que hay en la zona. Yo no soy una radio nacional. Y después yo, qué sentido tenga que haga una promo en la radio diciendo que soy el mejor. Yo no soy el mejor. Te entiendo. Y hay que dicen que son los mejores y para mí son los mejores. Víctor, yo te soy sincero. O sea, hay gente que dice que ellos son los números uno y que son los mejores y que realmente son los mejores. Porque realmente lo son. Porque es así. Es que no hay más. En radio convencional, en radio musical y en televisión, pues hay los mejores. Oye, aquí en Cataluña tenemos una radio pública y una televisión pública que para mí son un 10. Y que hay que cuidarla y hay que mimarla porque son referente. Y se ha demostrado de que es así. Porque las privadas no están a la altura. Es otro tema. Es otro tema, otro discurso que si quieres un día podemos hablar. Sí, no, hay mucho. Hay mucho para hablar. Pero que todos son intereses. Seguramente una televisión pública no tiene los intereses que llega a tener una televisión privada. Y no es tan destructiva en según qué términos. Y en temas musicales pues pasa lo mismo. Así te dijo. ¿Tú te crees que una discográfica le va a decir a un hombre? Este es un crack. Pon esta canción que esto es número uno. Te presionamos. Ponlo, ponlo, ponlo. Sí, pero como a mí no me da la gana. No es un tema de que a mí me da la gana. Es un tema económico. Claro. Seguramente le dijo. No, no, ya lo sabe. Ya lo sé que este chico es muy bueno. Lo hace muy bien. La canción podría funcionar. Pero chico, esto vale esto. Lo podéis pagar. Hombre, nosotros no podemos llegar a esto. Llegamos a esto. Hablando de TV3. Sí que te quería comentar. Hay muchos vídeos que están dando la vuelta por YouTube. De espacios de TV3 con artistas de Italo Disco. Sí. Apareciendo. Es cierto. En la época. Y cómo fue ese fenómeno. Pero también hay televisión española. También está la Sí y también está la Sabrina. Aquí he visto alguno de TV3 con David Lime. Pero es que he visto a Ken Laszlo y a las Fan Fan en TV3. En TV3 con las Jax de Show. Sí, sí, es correcto. En aquella época es lo que sonaba. Es lo que hablábamos. En aquella época sonaba eso y se invitaba a eso. O sea, las Isikais, los Mother Talking y el Ken Laszlo y las Fan Fan. Sí. Y es lo que se movía en aquella época. Y son los artistas que venían. O sea, no podía venir Coldplay porque no existía. Y evidentemente TV3 y cualquiera de ellos no podían invitar a según quién porque no tenían dinero para pagar. No iban a venir los gudos a cantar allí el Day of the Day 3. Claro. Es evidente. Sí. Porque no tenían dinero para que vinieran ahí. Sí. Y como eso, pues los Metallica o los que fueran. O sea, oíte, Fan Fan han venido a Cataluña a hacer una promoción de no sé qué. O Ken Laszlo o Rick Astley, yo qué sé. Sí. ¿Queréis venir a la televisión? Hombre, pues mira, eso nos ganará más. Y seguramente lo haciende gratis. Y seguramente lo haciende gratis. No, pero es que es cool eso. Porque les ayudaba a vender. Sí, sí. Les ayudaba a vender. O sea, es diferente ir allí para que te ayude a vender una cosa. Sí. A ir allí y decir, no, no, tú esto tienes que pagarlo. Que es lo que lo damos siempre. Pero me refiero a eso, que parece que en la época tenía como más representatividad la música dance. Ya no hablamos de italo disco, sino de música de baile. Y ahora es como algo que a la inversa ocurre. Hay gente que cree que esto siempre ha sido un estilo marginal o para unos pocos y que tampoco lo fue. Fíjate una cosa. O sea, si esto se define muy bien ahora mismo lo que está pasando. Cuando llegaba, en los años 80, en los años 70, en los años principios de 90, llegaban el 31, fin de año. Sí. Y todas las televisiones, más o menos, hacían su especial, su especial. De todo el año. No, de fin de año. De fin de año, sí. O sea, bienvenidos, buenas noches. Aquí comenzamos el especial de fin de año. Feliz 2000 no sé qué. Feliz 89. Y salía el típico, antes de las 12, el típico programa de martes y 13, con todas sus bromitas, que estaba muy bien, que yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Y después salían todos los artistas de la época. Que si Marta Sánchez con los Ole Ole, que si Duncan Du, que si... Esto ahora no pasa, Víctor. Ahora, fíjate, todos son vídeos musicales, todos son... No hay nada, o sea, no hay ni el público, ni el champán, ni los presentadores, ni nada. Hay las típicas personas que se ponen allí, delante de la Puerta del Sol, a decir las uvas, a cantar las uvas y las campanadas, y se ha acabado. De hecho, yo recuerdo un programa que... ¿Por qué? Porque no hay dinero. Tú imagínate un fin de año que te traigan a los Coldplay. Es que no hay dinero, Víctor, no hay dinero. Pues, ¿qué hacen? Hacen vídeos musicales. Hacen vídeos musicales o recuperan actuaciones de algún programa. De no sé qué televisión y la incorporan allí, pagando los royalties o lo que tengan de pagar. Y punto y pelota, porque ya no se lleva. De hecho, recuerdo un programa que se llamaba Música Sí, que venían... Bueno, yo me acuerdo del aplauso, ¿eh? Bueno, sí, bueno, ya es otro... Pero venían, dicho, que es de Italo Dens, a presentar, incluso pinchaban en directo, iban incluso DJs nacionales como Mike Platinas... Y Javier Ucía, yo lo había visto en televisión española allí, en el Ángel Casas Show o en otros programas. Allí poner la versión radio, hacer la versión radio del Max Mix, que ya ves tú que era un... Un paripé. Un paripé, pero ellos iban allí los pobres y lo hacían, ¿no? Para promocionar lo que era el Max Mix 1 o 2 o el que fuere, ¿no? Se hacía, se hacía, pero en aquel momento es lo que había. Tú eso lo haces ahora y es penoso. ¿Tú te imaginas ahora el Mike Platinas, Javier Ucía, delante con dos platos allí, sabiendo que aquello está grabado, haciendo el peripé? O sea, es que es un poco eso, ¿no? Sabiendo que ahora todo el mundo, que todo se hace grabado, ya no tiene ningún mérito. Claro, a ver, si tú traes... ¿Tú crees que los que se ponen delante de la televisión se van a poner a tocar, van a montar instrumentos para hacer una actuación y después... Tú imagínate, entre actuación y actuación, que son 30 segundos de presentación o un minuto de presentación entre... Van a estar allí montando y desmontando. Eso es imposible, hombre. Sí, no, no. Todo, todo es, todo es grabado y todo está en playback y todo es... Todo funciona así, Víctor. Sí. Y fíjate que de programas musicales en la televisión pocos se hacen ya, ¿eh? Sí, no, no. Prácticamente ya ni existen. Pocos se hacen, ¿eh? Entonces, bueno, volviendo a los... Aparte de la MTV, que es una televisión que ya se... Sí, pero ya ha degenerado mucho. Y también ha degenerado mucho. También había la Viva, ¿no? Había una que se llamaba Viva. Sí, Viva TV. ¿Era alemano? Era alemana, me parece. Yo me acuerdo que al principio de los 90 monté una antena parabólica, la veía. Sí. Y, bueno, lo recuerdo, pero es que todos eran vídeos musicales y poca cosa más. Sí. Entonces, ¿qué haces? Sí, no, no. Ha cambiado mucho. Es que, claro, la música ha cambiado mucho. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Dentro de 35 años más, cómo ves tú el edad del disco? O pongamos dentro de 10 años, por no ir tan lejos. Hombre, si Dios quiere, lo veo como lo veo ahora. Si hay gente como nosotros. Sí, hombre, si hay gente como nosotros. ¿Con producciones nuevas? Sí, 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 sí. Oye, yo entro en el YouTube y veo producciones y canciones nuevas, por ejemplo, después que ven. Sí. Y como esos, muchos más. Porque es gente como nosotros, que les gusta un estilo y no quieren que muera. Claro. Y ellos quieren, bueno, aportar su granito de arena para que eso no muera. Sí. ¿Lo entiendes? Y yo creo que continuará igual mientras haya gente como nosotros. ¿Me hablas de muchos años? Oye, mira, seguramente si hablamos de Tony Ronald y de los IREX y de Según Quién o Fórmula Quinta, pues seguramente hay gente que los conoce. Sí. Y los escucha. Mira, nosotros aquí en la radio los domingos por la mañana hacemos un programa, de gran éxito por cierto, que dura cuatro horas, que se llama Records de Radio, es en catalán, que es básicamente musical. Y que es un éxito. Y ponemos música de esa. Y es un éxito. Suena desde Jorge Sepúlveda a Manolo Escobar a Oti Redding. Son canciones de toda la vida. Sí. Y bien están sonando, Víctor. Bien están sonando. Y la verdad es que todo tiene su público. Y funciona, ¿eh? Sí. Porque luego otro de los temas que te quería comentar… ¿Por qué no puede continuar el Italo existiendo de aquí? Sí. Lo que yo veo que ocurre es que a veces en el Italo disco la gente parece que como no es algo que esté de moda, pues no quiera introducirse, ¿no? Como para ser aceptado socialmente, pues tú te dices, no, me gusta lo que está sonando ahora. Pero, por ejemplo, yo que se enseñas un self-control ahora, actualmente, a una gente que no ha escuchado nunca y no le hacen caso. Pero ahora sale David Guetta y hace una versión de self-control. Sí. Y todo el mundo se muere por esa canción. Bueno, porque la gente… Somos ignorantes. Es lo que te he dicho antes. Somos ignorantes. Ya debas ser el ser humano es un ignorante. Es así. Somos ignorantes. Todos, ¿eh? Todos somos un ignorante. Sí, no, no, por supuesto. Pero la cosa es que no nos damos cuenta y luego nos enfadamos con nosotros mismos. Claro. A ver, a veces… Nos sentimos aludidos cuando… Yo me he encontrado, gente. Es que esta canción es brutal. Digo, pero a ver, ¿qué me estás diciendo si esta canción es de, yo qué sé, un músico americano que puede ser un pianista de jazz que hizo una canción? Y dices, esto ya fue éxito. Si la gran mayoría de éxitos de ahora son versiones de las de antes. A ver, ¿crees que puede haber alguna producción italo-disco actual que rompa barreras y pueda…? Es difícil. Es difícil. Es difícil, Víctor. Bueno, como dice el italo-disco, cualquier otro género. ¿Está todo ya muy quemado o no aún…? No, más que quemado, está todo muy inventado y, claro, cuesta mucho encontrar… Mira, yo te pongo el ejemplo de Caigo. En otros vídeos lo hemos puesto. Caigo ha buscado, en su manera de producir las canciones, en sus sonidos y sus toques, ha conseguido una diferencia. No es lo habitual. Es buscar aquel punto… Que te diferencia del resto. Exactamente, que no sea más de lo mismo. Y en el tema dance, en el tema de la música dance, pues es eso, es buscar aquel plus que otros no tienen. Bueno, de hecho, esto lo consiguió Gigi D'Agostí, ¿no? Con la moto-jurs, que no era más que italo-disco, pero como reformado, ¿no? Que luego empezaron a salir los precios de Fit Marvin, los Brothers, Pads and Scars, DJ Ross… Es eso, es eso. Y la música en sí, a ver, tiene mucha vida la música. Oye, que hay música española y música internacional buenísima. Oye, que yo soy un gran forofo del italo, ya lo sabes, Víctor. Sí. Pero a mí me encanta Coldplay. A mí me encanta Miguel Bosé. Bueno, y además… Oye, te voy a decir más. A mí me encanta José Vélez. Sí, bueno, y yo escuchaba heavy metal. A ver, a mí me encanta… Yo lo digo, lo digo. Me encanta José Vélez. Sí, sí. Es más, si él tuviera la oportunidad de venir a Barcelona o a un… Yo iría a ver a José Vélez. Sí. Y me gusta, porque soy un tío… Abierto. Soy una persona abierta en estilos y en música, porque a mí me gusta la música en sí. Sí. ¿Qué pasa? Que yo nací, me crié, me curtí con el italo disco y eso te deja… Huella. Huella. Es normal, pero a mí me gusta Coldplay. Me gustan muchos de los músicos y artistas que están sonando por la radio. Oye, Bruno Mars. Hay mucha gente buena. Bruno Mars es muy bueno, es muy bueno. Claro, es que… Pero bueno, es que Bruno Mars… Es que hay que decir… Tiene una esencia muy… Claro, hombre. Farrell Williams, The Bang. Es que hay mucha gente que es muy buena actualmente. Nosotros no somos unos frikis ahí y estamos… No, no, no. Que es que ahora no hay nada bueno. No, no, no. Dejámoslo claro. Sí. Es que ahora hay cosa muy buena. Sí. Y es lo que mueve ahora. Y gente… Y canciones, Víctor, que sonarán de aquí 30 y 40 años. Porque son canciones muy buenas. Porque además muchas están influenciadas directamente por sonido italo. Correcto. Y con el funky. Y con el funky. Con el funky, ¿eh? Porque hemos hablado mucho de italo y de yo, pero debemos hablar de Cool and Again y de Whispers. Sí. Y de Quincy Jones y Michael Jackson y mucha gente buenísima. Porque, por ejemplo, cuando te llegaba una… Y que no morirán mai, ¿eh? No morirán nunca. Cuando te llegaba una producción, por ejemplo, de Inglaterra, hablamos de New Warder, hablamos de Durant-Wordant… New Warden, New Warden. Producciones que eran para discoteca, pero tú las diferenciabas entre las italianas y las… Sí, sí, sí. Pero ya se llamaba Tecnopop en aquel momento. Sí, sí, sí. Además, piensa una cosa. Muchos de los discos ponían… Un seguido ponía Tecnopop. Vale. Espagueti. Sí. Y tal o disco. Sí, se comenzaba a diferenciar. Sí, sí, sí. Y New Warden ya era una cosa electrónica, como la Human League, la Liga Humana. Sí. Que hizo un… Don't you want me. Sí, hizo un LP bestial, mezclado. Vale, sí. Que es la Human League Unlimited Orchestra, que está en internet, está en YouTube colgado. Es brutal. Es brutal. Es fantástico. Tendré que escucharme en profundidad porque ahora mismo no… No, no, no. Es fantástico. Si lo encuentro te enviará el enlace porque es impresionante el sonido de ese disco. Es impresionante el sonido de ese disco. Y es un disco del año 82 o 83. No tiene más… A ver. Y yo lo recuerdo. Pero eso no quiere decir que lo que se haga ahora sea porquería. Lo que pasa es que, claro, nosotros… Bueno, tú eres un gran… Pero, por ejemplo, volvamos al año 83, que creo que es un punto de inflexión donde se abren muchos géneros y mucha originalidad. ¿El momento cómo lo vivías? ¿La originalidad es la misma de ahora? No, antes era más original. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, te impactaba más en aquel momento. Sí, sí, sí. Y tanto. Ahora, para que algo te digas… Tiene de ser muy bueno. A mí solo… Yo lo comenté en otro vídeo. No, no, hay cosas buenas, ¿eh? Sí. Yo lo digo a nivel de dance, ¿eh? O sea, a nivel de música… Sí, no, a nivel de dance, claro. A nivel de dance tiene de ser muy bueno. A mí caigo, me gusta mucho. ¿De Viqueta? Bueno, ahí está. Ahí está. Sí, no, no. Con todos los respetos, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto. Todos los fans… No, no… Ahí está, ahí está. También está Alan Walker, ahora que está… Alan Walker también, Faded. Funciona muy bien. Sí, también Harris, también se ha sabido… Calvin Harris, Calvin Harris, Calvin Harris. Mira, Calvin Harris es… Yo no lo quiero entrar en comparación, pero Calvin Harris es un… Es una historia igual, espero que al final no sea el mismo, que el que hablábamos en el vídeo anterior, el… El productor… El… ¿Cómo se llamaba? No, no sé, no lo recuerdo. El productor de Sylvester, el… Patrick Conley. Patrick Conley. Sí. Calvin Harris, la primera canción que la hizo, la hizo, como decimos en Cataluña, con un copio y una espardeña, o sea, lo hizo… Que se llamaba Acceptable in the 80s. Sí. Y esa canción yo cuando la escuche… Ah, vale, sí, esa cual es. Sí, sí. Esa canción cuando yo la escuche en el año 2010… Que parecía muy friki. Perdona, 2010 no, 2006. Sí. A final de 2006 pensé, este tío será un crack. Tú ya lo viste. Lo vi claramente. Yo estaba en una radio, en Honesta en otra, bueno, trabajaba en otra radio y hacía fórmula. Sí. Y era el programador musical y pensé, este tío es un crack. Hizo Acceptable in the 80s. Lo recuerdo, recuerdo el videoclip y yo pensaba que eran esos vídeos hechos en plan de humor. No, 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 el tío hizo el vídeo como pudo. Sí, sí, sí. El hombre hizo el vídeo como pudo. Yo ya supe que estábamos delante de un fenómeno. Y Calvin Harris es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno puro y duro, ¿eh? Ha sabido trabajar muy bien. Si no me comparéis con todos los respetos a los gran amantes del grandísimo de Viguetta, porque es uno de los grandes, pero Calvin Harris no tiene color, ¿eh? Es uno de los productores… Además, se hace él el… Hombre, claro. Igual que ABC. La primera canción, exactamente, la primera canción la hizo como pudo el hombre. Sí, sí, sí. Y fue un crack aquella canción, acceptable entities, ¿eh? O sea, que Calvin Harris, mira, no hemos hablado porque… Y muchos más que nos dejaremos. Y muchos más que nos dejaremos, ¿eh? Y seguramente en otros vídeos ya los comentaremos, Víctor. Sí, por supuesto. Bueno, pues nada, no nos extendemos más, porque si no esto podría durar horas… Estaríamos tres días seguidos. Y aún nos dejaríamos cosas en el tinselo. Seguramente, seguramente. Pero no, no, ya habrán más vídeos y más oportunidades para poder hablar en tu canal. Que yo, vuelvo a repetir, te agradezco mucho que me invites y que podamos intercambiar estas opiniones, porque la verdad es que disfruto mucho y más a más con una persona que… Bueno, que no es que naciera en aquella época o naciera en aquella época o la viviera intensamente, pero conoces los 80 como yo, o más. O más. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, Víctor. Ya sabes que me puedes invitar cuando tú quieras y adelante con el canal, que yo pienso que está muy bien. Y espero que la gente ponga likes, que la gente se suscriba, que tenemos muchas cosas que aportar. Tienes muchas cosas que aportar. Yo como colaborador humilde o colaborador del señor Víctor, pues que la gente se suscriba, que se apunte y que conocerá muchas cosas y muchos secretitos que quedan ahí en el olvido y que son curiosidades. Y es que además tenemos conversaciones que pueden tener muchos de los que nos están viendo, escuchando en su casa con sus compañeros y piensan que igual son conversaciones propias y bueno, aquí podemos también contrastar ideas. Correcto, correcto. Y es como estar un poco en casa, ¿no? Correcto, correcto. Yo encantado de estar en tu canal y ya sabes, Víctor, que como amigo no cabe que diga nada más, pero me puedes invitar cuando tú quieras. Será siempre un placer. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Adiós, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.